Y ya con esta música que nos gusta mucho poder escuchar porque, aunque sea para quienes nos tienen de oyentes, escuchan esto Palestina Libre y a nosotros nos da placer que podamos difundir estas voces y estas palabras y estos conceptos. Y les cuento una cosa, ayer Federico se enoja porque la gente no nos escribe, no nos da señales, pero como estamos combinados con WhatsApp, no muchísimas redes porque yo no soy de trabajar muchas redes, pero ayer de una radio me dicen, me gusta mucho el entrevistado de los lunes y además esa música que ustedes pasan. No me podrías pasar los datos, por supuesto, porque lo que queremos es difundir y era justamente con quien ya nos encontramos, que es Rafael Arayamarre. ¿Y cómo le va? Muy buenos días de lunes, ma, Rafael. Qué gusto saludarte Pico el Ansioso y Federico, buenos días, buena semana para ustedes. ¿Qué radio era, Picole? ¿Qué radio era? De una universidad, me agarraste, de la universidad. ¿De acá del Gran Buenos Aires? Sí, de General Sarmiento. Ah, General Sarmiento, mirá qué bien. Ah, recibí un mensaje, lo voy a responder el día de hoy para fijar día y hora para una entrevista, por supuesto, Pico. Buenísimo. Bueno, por eso es lindo esto, es lindo esto porque uno no es radiomitre, ni sabemos nuestras limitaciones, y el poder de fuego que tenemos, pero está bueno que se vayan abriendo estas redes para difundir nuestras cuestiones. ¿Tarda más? Seguro que tarda más, pero que tienen una efectividad que no hay que despreciarlo porque peor sería que estuviéramos con el micrófono cerrado. Es la carrera entre la tortuga y la liebre, Pico. Sí, sí. Siempre llegaremos. Siempre llegaremos y siempre estamos llegando. Y es bueno, eso da una satisfacción. Por supuesto, por supuesto que sí, querido. Y de encontrarnos con amigos como usted, que yo pensaba recién en cómo intentaba ayer no acostarme con tantas preocupaciones para poder dormir un poco. Me imagino usted que tiene la vida en Palestina, lo difícil, ¿no?, de recibir tanta información y tenerla que procesar con el corazón también. Es duro, Pico, es muy duro. Y tanto así, digamos, que a veces le quito el sonido al celular para dejarme unas horas de tranquilidad, de seguir leyendo un libro que he tomado, de ver un buen programa de televisión, o ver incluso algo de los Juegos Olímpicos. Y de alguna manera sacarse todo ese, el estrés que esto significa, porque uno depende primero que nada de los medios externos, en este caso mucho de las redes sociales, porque ya sabemos lo que informa la prensa hegemónica. No obstante, hay que leerla. Es como una obligación, un deber, saber lo que piensan los enemigos siempre. Y a partir de ahí también, junto con los medios nuestros y aquellos más imparciales, entre comillas, nos dan una visión bastante más acabada de lo que realmente está sucediendo, Pico. Yo destacaría para estos días la tensión que se vive en Medio Oriente, principalmente por el asesinato de dos grandes referentes, uno de carácter militar, que era aparte el principal asesor del jefe político de Hezbollah, Hassan Nasrallah, un comandante de Hezbollah, y el asesinato, por supuesto absolutamente artero en contra que se produjo al asesinar en territorio iraní, lo que es un plus, digamos, en el carácter de la información, porque se trata de otro asesinato selectivo, podríamos decir, a domicilio, que era el jefe político del movimiento Hamas, que produjeron en la ciudad de Teherán, capital de la República Islámica de Irán, lo que obviamente ha generado un pico de tensión que, según las palabras del secretario de Estado Blinken, está a punto de materializarse, porque Irán ya dijo que ellos iban a tomar venganza por esto con acciones directas en contra del Estado de Israel, a pesar de que, morigerando un poco el lenguaje original, también han establecido que no quieren regionalizar el conflicto ni generar un conflicto a gran escala. El asunto es hasta dónde se puede controlar, digamos, la escalada, hasta dónde se puede controlar la represalia sin que venga una nueva respuesta israelí, y esta vez, digamos, con la amenaza directa, explicitada además por los Estados Unidos de Norteamérica, de que ellos van a defender con todo al Estado de Israel, porque acá hay una cuestión que pasa un poco desapercibida en pico y que lo ha ratificado con sus propias palabras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando él ha dicho, bueno, yo soy un sionista y si no existirá Israel, tendríamos que inventarlo, porque dijo, es la única manera de proteger los intereses norteamericanos en la región, es decir, un sincericidio que una vez más ratifica la condición de enclave colonial norteamericano del Estado de Israel en Oriente Medio, su más grande portaaviones en la región, desde donde puede vigilar y puede controlar una región tremendamente rica en todo lo que hace hidrocarburos y recursos naturales. Entonces, es un nuevo pico de tensión entre un occidente hegemónico en los Estados Unidos, que ha trasladado nuevamente una flota naval hacia las costas de Israel, hacia las costas del Líbano, en prevención precisamente de la represalia que puede tomar la República Islámica de Irán con todos los grupos afines en la región, le hace Hezbollah, le hace el movimiento Houthi en Yemen, y los grupos en Irak también, e incluso en Siria. Entonces, esto puede tomar una dimensión bastante más amplia de lo que fue la primera represalia iraní por el ataque al consulado de Irán en Damasco, en la República Árabe Siria, que fue más bien una respuesta, te diría, casi simbólica, en la medida que era obligatorio responder por el bombardeo del consulado, pero que fue muy anunciado, muy publicitado, ya viene, va a ser dentro de una semana, va a ser en tal lugar, en fin, dieron toda la publicidad, digamos, como para decir que para que nadie piense que eso podía derivar en un conflicto regional. Pero esta vez, digamos, se trata del asesinato de dos figuras muy importantes, y esto, digamos, yo diría que incluso estaría en riesgo de que se escapara del control de quienes, tanto de los que ordenan la represalia, como de quienes se defienden de la represalia. Entonces, esto puede tomar un carácter un poco más grave de lo que fue el primer ataque iraní al territorio de Israel. El pico, entonces, ese creo que es el punto neuralgium que se debate hoy, más allá de que continúa la masacre en la franja de Gaza, que está llegando ya a 40.000 de las víctimas registradas. Esto no podemos olvidarnos, porque recordemos que tenemos un territorio que está absolutamente en ruinas, y debajo de esas ruinas no sabemos cuántas víctimas más se estiman que el total de las víctimas mortales en Gaza podría llegar, esto según un medio norteamericano además, a las 160.000, el día que puedan rescatar a aquellos asesinados que permanecen debajo de los escombros de la franja de Gaza. Sí, ahí, y esa cifra, la primera que dijiste, y a la que podría llegar, dan cuenta de lo que se considera un genocidio ya sin ningún tipo de discusión. Pero, yendo a algo tal vez moral o ético, vos decías, y yo era una de las cosas que me llevaban a la reflexión de anoche, es, ¿hasta cuándo vamos a tener la suerte de que haya alguien que piense en no aumentar la escalada? Porque lo que sí hay que decir, y esto sin temor a equivocarnos, es que Estados Unidos ha decidido, Estados Unidos, la OTAN, en todos los frentes que tiene abierto, en profundizar. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Palestina, lo vemos en, con el apoyo, esto que vos decís, de las fuerzas de mar, de lo que están haciendo, nosotros tenemos comunicación con Crimea la semana pasada, lo que están haciendo desde Ucrania contra Crimea, constante, gente que vive normalmente, pero tiene que soportar los ataques que por ahí acá no se imaginan, con los drones, que son, no siempre son detectables, y que a veces producen cortes de electricidad, la, bueno, digo, ¿hasta cuándo? No, yo, yo, por eso digo, para, no es para eliminar angustias ni para aumentarla, pero yo quiero reconocer que los sectores más lastimados, como es Palestina y todos los demás que vos mencionaste, tienen cautela en aumentar la tensión, porque de aumentarla no sabemos cuál es el destino final. Así es, Pico, es exactamente así, y si tú ves, son escasas las voces que exigen, es decir, son muchas las voces que exigen el alto del fuego, pero nadie está dispuesto a tomar medidas coercitivas contra aquellos que están violando las leyes de la guerra, que violan los derechos humanos, que asesinan de manera absolutamente impune a una población inerme, es población civil, más allá de que entre medio estén los grupos de resistencia, no pueden justificar que haya que asesinar a 100 palestinos o a 96 palestinos en un campamento de refugiados que tiene carpas de tela que las incendian y la gente muere quemada, los niños, los bebés, las mujeres, ¿no? porque están detrás de dos líderes o de dos referentes militares de jamás, es decir, llevar la barbarie por la barbarie misma, es decir, vemos la actitud en general del ejército de Israel, de sus oficiales, ahí estaba viendo en las redes sociales las declaraciones de un oficial israelí que no quede un bebé, dicen sus declaraciones. Entonces, cuando estás enfrentándote no solamente al poder militar de un país, sino a un nivel de fanatismo nacionalista con zeta, que te está combatiendo y que va a hacerlo hasta destruirte, entonces estamos hablando ya de una sociedad enajenada, de una sociedad que si es capaz de tolerar esto, tampoco merece el respeto, salvo honrosas excepciones dentro de lo que es la sociedad israelí, que lamentablemente son minorías relevantes, son minorías mínimas, perdón, por la redundancia. Entonces, te estás enfrentando no a un ejército, no a un sistema y a una concepción de lo que es la ética, de lo que son los valores de respetar el derecho internacional, de respetar las leyes, incluso las leyes de la guerra que existen. Entonces, no es solamente el aparato militar, sino la ideología que empuja ese aparato militar. Porque los militares finalmente reciben órdenes y los jefes que dan las órdenes dicen que luchamos cuando estamos acompañados por el ejército más moral del mundo. Si esa es la moralidad, no quiero pensar su concepto de inmoralidad. Entonces, son esas las cosas que agravan y que alejan cada vez más una posibilidad de paz real. Porque si esos países, repito, no están dispuestos a tomar medidas coercitivas en contra del Estado de Israel, que es un Estado paria, pero que está además por encima de la ley, gracias a la protección que le brindan Estados Unidos, Gran Bretaña, que aparentemente está modificando en algo su actitud, porque ha suspendido los envíos de armas a Israel, por decisión del nuevo primer ministro laborista. Lo que también lo está enfrentando en este minuto, como tú bien decías, a una guerra del fascismo británico en contra de los inmigrantes islamofóbicos. Leí ahí que agredieron y golpearon gravemente a enfermeras de origen filipino que asistían a atender heridos estos nazis, estos neofascistas ingleses, digamos que estaban en las calles agrediendo a los hogares, los, como se dice, los refugios donde hay, valga la redundancia, refugiados o gente que está esperando la decisión del gobierno inglés de darle el carácter a los refugiados. Un hotel de tres estrellas que pretendían incendiarlo, porque ahí había musulmanes. Un hotel de tres estrellas, incendiarlo quemando a la gente, y todo provocado también, y esto hay que hacerlo notar, que tiene que ver con lo que hablábamos desde el principio, que son las redes sociales, que donde el lawfare ya no es que lo provoca solamente el New York Times, el Clarín o qué sé yo, el diario que vos quieras, sino que sale bien montado, control y todo lo demás, conté una mentira, de que habían asesinado, un musulmán asesinó a un sudanés, creo que lo acusaban, que él había asesinado a tres jóvenes, mujeres, y era una mentira, y eso va generando y exacerbando. Por eso digo, lo de anoche mío lo traigo nuevamente, no por personalizar, sino cuanto uno más amplía la información mundial, más se generaliza este odio. Entonces se te mezclan las barbaridades que dice Milley, con las que puede decir Donald Trump, Biden, Netanyahu, y entonces es un mundo en una guerra de palabras, con la idea de naturalizar el odio. No sé si... Así es, así es. No, es que ese es el propósito, es decir, y uno comienza a ver rasgos de cierta normalización, es decir, yo creo que no hay nada peor en el mundo para una persona medianamente sensible que perder la capacidad de asombro ante lo rórtico. Y esta retórica permanente, constante, incluso mucha de ella creada con mucha información, creada con inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Entonces, tanto se repite la mentira que al final te puede hacer dudar, incluso de tus fuentes, lo plantean como verdades tan absolutas que yo creo que hay que tener una coraza muy fuerte para saber interpretar, para saber leer, para saber descifrar los mensajes y no abandonar, digamos, el espíritu de investigación, el espíritu de buscar en el fondo de la noticia, de recurrir a otra fuente, porque si no, uno también corre el riesgo de terminar enajenado por esta maquinaria que es absolutamente desproporcionada e implacable, Pico. Y eso tú como comunicador lo sabes. No, no, y además tratando de buscar argumentos, por eso nosotros apelamos, en este caso, a vos y a otros especialistas en temas que hacen esta tarea que vos mismo acabás de describir, para ver si los que nos escuchan pueden abrir un poco los oídos a otras cuestiones y a otra forma de plantearlo. Digo, para ir cerrando, nos quedan tres o cuatro minutos, querido Rafa, estamos con Rafael Araya Marri, qué buena noticia tenés. La semana pasada te hablábamos de lo de China, que se habían juntado todas las organizaciones, que había logrado juntar a todas las organizaciones de Palestina para tener un marco común de entendimiento. ¿Qué otra de esas cuestiones que uno puede decir son alentadoras? Porque debe haberlo. ¿Alguna solución? No, Pico, se está trabajando en el formato que tendrían próximas elecciones en Palestina, incluso al menos en los territorios de la ribera occidental. Es decir, se está echando a andar un engranaje que va a marcar el rumbo electoral de Palestina. Es decir, pese a la ocupación, pese a la opresión en el territorio de la Cisjordania, Palestina va a canalizar un proceso democrático que será en dos, en tres, en cuatro meses, pero está decidida, digamos, a partir de los acuerdos de unidad a llevar adelante un proceso que signifique realmente primero formar un gobierno de unidad nacional para enfrentar la emergencia, posteriormente será el proceso eleccionario y posteriormente todo lo que hace al día después de que termine la masacre en Gaza, a que se silencie el ruido de los cañones y de las armas y se pueda pensar en un futuro de un pueblo unido bajo una sola bandera que tendrá un solo discurso para presentar a la comunidad internacional y yo creo que ese turismo tiene un valor en sí mismo, Pico, que es la unidad del pueblo palestino en torno a una dirigencia que lo representa de manera absoluta. Por eso, mientras uno no hace más que calentar la pava para que explote y estalle todo, los más, como decíamos al principio, desprotegidos, los más agredidos, para ser más justos con las palabras, van buscando soluciones para llegar a la paz. Eso también es bueno transmitirlo a los oyentes, a las oyentas y a la gente, quién se para de cada lado, pero además cada lado, cómo trabaja por la paz, por lo humano, por defender la vida y un clima diferente en esta sociedad, que creo que lo vamos a lograr, porque no es la primera vez que suceden cuestiones como esta, sabemos del nazismo, de Hitler, de un montón de cosas y bueno, el ser humano al final corrige todo eso, por lo menos modera y da esperanza, ¿no? Pico, está en cierto lo que dice y yo creo que prevalece la esperanza que el surgimiento de un nuevo orden mundial, multilateral, más democrático, más inclusivo, va a ser la gran respuesta a los ya muchos problemas que tiene, digamos, la comunidad global y podrán rescatarse nuevamente los valores más allá de los intereses. Yo creo que esa es la cuestión de fondo, querido. Rafa, muchísimas gracias, sabemos que esto y sépanlo los oyentes, es un esfuerzo hacer estos análisis, prepararse para hacerlo y decirlo, porque queremos trabajar con la verdad, queremos trabajar por la humanidad, pero sin esconder las cuestiones que son terribles que nos llevan a este tipo de situaciones. Gracias, Rafa, será hasta la semana que viene. Gracias, Pico, gracias, Fede, un gran abrazo para ambos y buena semana para vos. Gracias, Pico. Gracias, Pico.